En marco de este evento futbolístico, con antelación y con los delegados de ambas parcialidades, de ambos clubes, se hizo una reunión a los fines de organizar y de disponer de un operativo a los fines de garantizar el desenvolvimiento del evento. Y que fue así realmente hasta que culminó el encuentro. El encuentro, el juego en sí, terminó de manera normal, como corresponde, pero a su finalización y en el momento de la retirada de la hinchada o espectadores del club visitante de Ordo, en este caso, en ese momento la parcialidad contraria de argentinos, un grupo minúsculo, no todos, eso hay que declararlo, digamos, los más revoltosos, saltaron en los perímetros, la tapia, no hicieron casos omisos a las disposiciones policiales o lo que se había dispuesto en el operativo previamente, luego dirigiéndose hacia la hinchada visitante, ya con fines delictivos de ocasionar daño, de agredir físicamente. Es por eso que la policía, con grupos especializados de infantería, tuvo que intervenir en un momento complicado, dado que eran muchos los elementos contundentes que arrojaban, muchas piedras, piedras de gran tamaño, y que no solamente de este grupo, sino también de las zonas aledañas de vivienda, arrojando elementos con gomeras, bueno, una situación complicada en la cual la policía tuvo que hacer uso de los elementos antitumultos, logrando momentáneamente controlar la situación y haciendo retornar a los visitantes hacia el interior del campo de juego, a los fines de contenerlos y dar tiempo a que se tranquilice o se normalice el espectáculo. Pasaron varios minutos, minutos largos, prácticamente horas, una vez que se pudo observar de que no había ningún peligro ni riesgo para las personas, se dispuso de traer más cercas a los vehículos, a los ómnibus, y así que de esa manera, custodiados con la policía, pudieron salir del estadio sin ningún inconveniente ya en ese momento. Y luego, culminado esto, se inició, se entregó procedimiento y se inició actuaciones penales a los fines de investigar quiénes son las personas de las cuales ocasionaron estos disturbios, con un resultado de siete policías heridos, los cuales fueron asistidos, gracias a Dios, son lesiones de carácter leves. ¿El comisario se pudo detener a algunos de los que causaron estos disturbios? No, no se pudo en ese momento, porque el trabajo que nos obligó a que demos prioridad a ordenar y a tranquilizar y resguardar la integridad física, creemos que si en ese momento se lograba alguna aprehensión, la situación de riesgos iba a aumentar. Entonces ese no era el propósito, pero sí estamos trabajando, investigando junto a la Fiscalía a los fines de poder determinar o individualizar a las personas que agredieron. ¿Cómo es el estado de salud de las personas, de los agentes que fueron heridos en este operativo? Bueno, de acuerdo al diagnóstico que brindó el médico policial, las lesiones fueron producto de recibir elementos contundentes, la mayoría por piedras y cacotes de gran tamaño, pero que gracias a Dios serían de carácter leves. En relación, bueno, a su experiencia además, ¿considera positivo o probable de que se pueda identificar plenamente a los causantes de estos disturbios? Sí, debemos, esto recién inicia esta investigación, debemos recurrir a algunas filmaciones, como así también a algunos testimonios de personas que asistieron al lugar y también testimonios de los propios policías que pueden reconocer a algunas personas. Gracias. 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 Gracias.